Me miraron bien pesado, bien malandrón Con un cuernón en mi mente una oración Cada que me levanto mi familia la cuide Dios Y un chalecón, y un blindado en todo terrenón Y un equipón, no le tengo miedo a nada Ya conozco la jugada y el fuego se apaga con el agua Velocidad en el ambo en la ciudad La adrenalina estimula, enverguiza sin parar Con un Rolex en la mano, elegante, bien trameado Y suelita roja voy pisando Y así toco mi vida Andando entre el refuego y el desmadre Portando una superona para cuidarme Con humo en mi pulmón pa' tranquilizarme Mi esposa me acompaña por donde ande Mi modo yo elegí voy a atorarle No tengo 20 vidas para confiarme Con el equipo en que traigo vamos a darle Hoy toco tomar, mañana quien sabe Así nomás viejones Hasta la lunísima escala carnal Tus decisiones que tomé Ya de nada me arrepiento Siempre firme y siempre fiel Con los que han sido derechos Y el pasado está pisado Nada puede ser cambiado Y el presente lo tengo en mis manos Quejarme para qué Ya de todo les probé Que cuantos gallos me porqué Que lo que hago no está bien Muchos los que señalaron Con el dedo me apuntaron Que soy bueno, que soy malo Me miraron, bien pesado, bien mal ladrón Con un cuernón en mi mento en oración Cada que me levanto mi familia la cuide Dios Así toco mi vida Andando entre el refuego y el desmare Portando una superona para cuidarme Con humo en mi pulmón pa' tranquilizarme Mi esposa me acompaña por donde yo andé Ni modo yo elegí voy a corrarle No tengo veinte vidas pa' confiarme Con el equipón que traigo vamos a darle Hoy toco tomar mañana Quien sabe